Al quinto punto del orden del día, moción sobre estudio y toma en consideración de actuaciones para la prevención de la ludopatía en la juventud, formulada por doña presentación López Piñero, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la ponencia tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, presidenta. Señorías, como en cualquier enfermedad, lo importante es la prevención, la anticipación, el diagnóstico precoz y, sobre todo, la actuación inmediata antes de que el problema sea mayor. Queremos anticiparnos a algo latente que está ocurriendo entre nuestra juventud y es la adicción a juegos de azar online. El crecimiento de las ludopatías o juego patológico está en relación directa con el aumento y la difusión, con muy pocas restricciones, de la oferta de juego. En España el incremento del juego ha sido exponencial desde su legalización en 1977. España es, actualmente, junto con Alemania, el país con mayor gasto en juego per cápita y uno de los mayores del mundo. El perfil del jugador online es joven, existiendo casos de menores que juegan por lo fácil que es vulnerar la ley en internet. El juego online se constituye así como la segunda causa de tratamiento por adicción al juego. Hay un nuevo tipo de ludopata. La mayoría son hombres, tienen estudios, un buen trabajo y cada vez son más jóvenes. Hasta hace poco los jugadores empezaban de media a los 28 años a apostar. Ahora esa media está ya en los 18 años. Entre un 1% y un 2% de los adultos tiene adicción al juego, mientras que entre los adolescentes las cifras están entre el 3 y el 8%. El estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en España 2015, coordinado por la Dirección General de Ordenación del Juego, nos dice que la iniciación en estos juegos de azar es relativamente temprana y en ninguno de los casos supera los 25 años de media. Las personas con problemas o juego patológico comienzan a participar en juegos de azar con apuesta económica con alrededor de 19 años de media. En el caso de la modalidad online, la iniciación de las personas jugadoras ronda los 24 años de edad. El 13,5% reconoce haber tenido su primera experiencia con los juegos de azar antes de los 18 años, cifra que se incrementa hasta el 23% entre las personas con algún problema o patología. Entre la población de 15 a 17 años, el 25,3% son jugadores sin riesgo, el 1% jugadores con riesgo, el 0,9% jugadores con problemas y el 0,6% jugadores patológicos. Entre el 80 y el 85% de los jóvenes menores de 20 años, su juego preferido es el juego de azar online. En la región de Murcia vemos un aumento de los casos de ludopatía en jóvenes, según el informe que es recientemente presentado por la Fundación Solidaridad y Reinserción, que es la entidad que respalda y da soporte a Proyecto Hombre. Existe un aumento significativo de jóvenes entre 16 y 21 años que presentan un problema con el juego patológico en los últimos años, hasta un 21%, bien como un problema principal, el 5%, o bien asociado a otros como el consumo de cannabis, el 16%. Lo peor es que se está normalizando el consumo de juego y apuestas entre los más jóvenes, que no lo perciben como algo problemático, sino como un entretenimiento. Según la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, una persona se hace ludópata en menos de dos años a través del juego por internet. La entrada en vigor de la Ley 13-2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, tenía entre sus objetivos la protección de los usuarios, la protección de los menores y la protección de los grupos vulnerables. A raíz de esta ley se ha puesto en marcha la estrategia de juego responsable, pero poco más se ha hecho. El 6 de junio de 2012 empezó a funcionar en España el mercado de juego online legal. Es obvio que este mercado mueve mucho dinero. Un dato, el dinero que se gasta por parte de quien juega en este tipo de apuestas en junio de 2012 fue de 272 millones de euros en internet. En marzo de este año fue de 924 millones de euros apostados. Vemos constantemente anuncios publicitarios en juegos de azar online, pero no vemos ningún anuncio de prevención de la ludopatía, como sí lo vemos, por ejemplo, para la prevención del consumo de drogas, alcohol o tabaco. Es curioso, además, que estando la publicidad del juego presencial prohibida en España no lo están las casas de apuestas o de póker online, que sí pueden hacer anuncios en nuestro país. Es hora de que aparezca algún anuncio de televisión previniendo los peligros que conlleva la ludopatía y que no solo aparezca algún famoso, especialmente deportista, incitando al juego. Es necesario dotar económicamente a quien realiza el tratamiento de ludopatía y la prevención. Y es necesario que existan protocolos claros de actuación ante la ludopatía. Si las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en sanidad, si la ludopatía está incluida en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad, si a todos los efectos la ludopatía está equiparada a otras adicciones como el alcohol, la droga y el tabaco, ¿por qué no los equiparamos en todo lo demás? ¿Por qué no se dota económicamente, como debería ser de manera equivalente a esas otras adicciones? Si la ludopatía se rehabilita en asociaciones, ¿por qué no se la dota económicamente para que sigan haciéndolo o bien para que se llegue a acuerdos para que sean de apoyo a enfermos y familiares? Por todo esto, el PSOE trae esta iniciativa hoy aquí para que se habiliten mecanismos de control, primero, del riesgo de las máquinas traga perlas, porque la realidad es que siguen siendo el primer paso para la adición al juego. La segunda, una regulación sobre los distintos programas de incitación a la práctica de las modalidades de juego de azar online, incidiendo en la regulación de la publicidad, especialmente hacia los jóvenes. Que se realicen campañas de sensibilización y de prevención, con proyectos dirigidos especialmente a menores, y que incorporen la perspectiva de género. Planteamos también el desarrollo del artículo 8 de la ley, que es el que reconoce la defensa de los sectores más vulnerables, especialmente los menores. Quiero ir acabando mi intervención con un relato, como comprenderán entre real y ficticio, de lo que supone este drama actualmente. La primera vez que puse el pie en una casa de apuestas era un mocoso de 15 años. Acudí acompañado de cuatro amigos. No nos pidieron el DNI a la entrada del local, sí para apostar. Pero como uno de ellos tenía 18 años, se encargó de apostar por todos. Éramos unos críos, manejábamos poco dinero. Cada uno ponía dos euros y así jugábamos en total diez. Mi primo jugaba al fútbol y un día fui a verle. En el campo había unas azafatas con globos que promocionaban una sala de apuestas. Repartían vales de cinco euros para quienes jugaran esa misma cantidad. Era un juego, un modo de matar el tiempo, hasta que un día aposté tres euros a un partido de fútbol y gané 120 euros. Esa fue mi perdición. Pensé que era el descubrimiento del siglo, una forma fácil de ganar dinero. A partir de ahí empecé a jugar cada vez más fuerte. Diez euros, veinte euros. Tenía solo 16 años y en teoría no podía jugar. La ley lo impide. Pero la realidad es que pasaba cada vez más horas en las salas de juego. Estudiaba estadística, leía información deportiva. En mi cabeza solo había números y porcentajes. El año que mis padres me mandaron a Estados Unidos a hacer el bachiller lo pasé fatal. Quería jugar, pero no había modo, porque la legislación estadounidense impide jugar hasta los 21 años y es muy severa. Fui incluso a Las Vegas para ver si allí conseguía colarme en algún sitio. Pero fue imposible. Apostaba a lo que fuera, a tenis sobre ruedas, a dardos, a cricket, a carreras de caballos, a cualquier cosa. Todo el dinero que ganaba haciendo horas extras de camarero iba a jugar. Con 18 años pedí un préstamo express, para lo que solo es necesario tener DNI y ser mayor de edad. Pedí 400 euros con un interés del 23%. Acabé con varios préstamos y una deuda acumulada de más de 7.000 euros. Señorías, esta es la realidad latente hoy en día en muchísimos jóvenes de nuestro país. Espero, señorías, el apoyo unánime a esta moción para empezar a trabajar desde ya, en serio, en profundidad, antes de que nos arrepintamos dejando pasar el tiempo. Como dijo Tomás Zamora, el presidente del Proyecto Hombre, hay tanto por hacer y se está haciendo tampoco. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora López Piñero. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Señorías, la industria del juego en España se puede dividir en tres sectores. El juego presencial público, los denominados juegos del Estado. El juego presencial privado y el juego online, que también es privado. En 2011, Cristóbal Montoro, desde la oposición, describió a los juegos del Estado como la gallina de los huevos de oro. Todo el dinero obtenido por beneficios acababa en las arcas públicas. Si el jugador ganaba, se llevaba el dinero a casa. Si perdía, se lo quedaba el Estado para su gasto público. Por ello, estas rentas nunca habían sido agravadas por ningún impuesto, porque el mismo servicio suponía en sí mismo una forma de recaudar dinero. Pero en el año 2012, el señor Montoro, ya como ministro de Hacienda, implantó un gravamen del 20% para los premios superiores a 2.500 euros. Aunque el motivo alegado fue el de aumentar la recaudación, este movimiento no hizo otra cosa que entorpecer el mecanismo de recaudación tributaria, ya que ahuyentó a los jugadores del juego público y los empujó al juego privado presencial y, más concretamente, al juego online. Este gravamen ha sido también el responsable de que los juegos del Estado continúen presentando pérdidas, mientras que el juego privado presencial y el juego online crecen a ritmos destacados. Quizás detrás de este deterioro intencionado de los juegos del Estado pueda estar la intención de privatizarlos. Sería una manera de poder venderlos a un precio bastante atractivo. Al mismo tiempo que se le ponían palos en las ruedas al juego público, se legislaba a favor del juego online, al permitir que sus jugadores pudieran desgrabarse las pérdidas. Este movimiento fue acompañado con privilegios publicitarios, lo que ha ayudado a conseguir que el juego online haya pasado desde cotas de participación muy reducidas a conquistar el 27% del mercado. ¿Cuál ha sido la evolución de este juego? Pues en 2008 el juego presencial suponía 170.000 empleos y 32.000 millones de euros en premios. En 2014 140.000 empleos y 22.000 millones de euros en premios. Por el contrario, en 2008 el juego online, que era a legal, solo suponía unos 900 millones de euros y en 2014 registraba ya 6.550 millones de euros y unos mil empleos. Este juego online ha ido ganando terreno a costa del juego presencial al legislar el Gobierno a su favor. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas medidas llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular? Pues la destrucción de empleo en el sector, la disminución de la recaudación, puesto que en el juego público se recauda el 30% sobre las ventas, en el juego privado presencial el 10% y en el juego online solamente el 1%. ¿Y por qué este 1%? Porque sus operadores suelen ser empresas multinacionales que poseen sus sedes en paraísos fiscales. Y también ha supuesto un aumento de la ludopatía, sobre todo en jóvenes y adolescentes. ¿Por qué ha supuesto un aumento de la ludopatía? Ya lo ha explicado la anterior interviniente. Porque este juego ha limitado las restricciones físicas y horarias. Permite apostar desde cualquier lugar, 24 horas al día, 7 días a la semana y sin que nadie se entere. Como el ejemplo que ha puesto un menor de 15 años que podía utilizar juegos que no están permitidos para menores. Para un jugador patológico es una puerta abierta al descontrol. Y para los adolescentes que, según la ley, no pueden entrar en casinos, en bingos, ni en salas de apuestas, ni jugar en máquinas tragaperras, se abre una gran oportunidad para acceder a los juegos de azar. Unos jóvenes que tienen más próximo el uso de las tecnologías y que, por lo tanto, son los que más adición están generando a este tipo de juegos. Así que consideramos que es conveniente esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista, esperando que el Gobierno y la Administración se hagan a cargo de esta situación, priorizando los intereses de la sociedad y no solamente los intereses económicos de las grandes empresas que operan en el sector. Muchas gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, por supuesto, vaya por delante, que vamos a apoyar la moción. Creemos que estas medidas son importantes, son necesarias. Pensamos también que este tipo de medidas tienen que ir acompañadas de otras, quizás de más contundencia. Yo diría de medidas de carácter tecnológico. El gran problema que tenemos, y eso tenemos que tenerlo muy claro, es el acceso, la facilidad que tienen los jóvenes de acceder, sobre todo, al juego online. Porque, efectivamente, también hay problemas con las talaperras, los bingos, etcétera. Pero el problema real, el problema que tienen los adolescentes y los jóvenes, los menores de edad, es el acceso tan absolutamente fácil que tienen a los juegos online. Ese es el gran problema que tenemos. Es una ventana gigantesca abierta a la que es muy difícil ponerle, pues, digamos que puertas. Y, además, con unos anzuelos muy peligrosos. Porque lo primero que, cuando entras a una de estas casas, lo primero que te encuentras es que te dan dinero ellos para que empieces a jugar. Ni siquiera necesitas tener dinero tú. Y luego la inmediatez es absoluta. Puedes apostar a ver quién mete, sobre todo en las deportivas, a ver quién mete el próximo gol de cabeza, quién va a hacer la siguiente falsa. Todo es inmediato. Y con unas apuestas pequeñitas, un euro, dos euros, parece que todo es un juego. Es un divertimento, pero en el fondo son apuestas. Son apuestas con dinero, que son los que van picando a los chavales y se los van metiendo luego en ese mundo. Y los filtros son absolutamente irrisorios. Yo he estado, mientras estábamos aquí hablando, he estado, pues, registrándome en una página para ver cómo se hacía. Y lo máximo que te mide es el carnet de identidad y una tarjeta de crédito. Lógicamente, das el carnet de identidad a una persona mayor y, si eres un menor de edad, le pilla la tarjeta a tu padre y ya puedes jugar. Y a eso le unimos algo todavía que lo hace más peligroso, que es la clandestinidad o la intimidad. Porque puedes jugar desde tu habitación a las cuatro de la mañana con un clic. Estás en un casino jugando a las cartas o jugando en un partido de baloncesto que esté en ese momento haciéndose, pues, no sé, en Estados Unidos o donde sea. Por lo tanto, es muy complicado. Yo lo entiendo que es muy difícil. Las medidas que ustedes proponen son buenas, regulares, lógicamente, regulares buenos. Sobre todo yo creo que hay que hacer un esfuerzo en lo que es la publicidad. Estamos bombardeados constantemente de publicidad para poder apostar. Habría que ver sin ciertas franjas. Habría que intentar acotar que, donde sabemos que los chavales, pues, tienen más facilidad para estar atentos a la publicidad de la radio, de la televisión, pues, acotarlo un poquito. Y luego sensibilizar, lógicamente, pues, desde las escuelas y desde el propio hogar, de las propias casas, todo lo que sensibilicemos para evitarlo, pues, es bueno. Yo hablaba de que esto tenía que ir acompañado a algunas medidas un poco más contundentes, de medidas tecnológicas, porque lo importante es que evitemos, o sea, muy difícil que un menor se pueda conectar, pueda registrarse en una página de internet y se pueda poner a jugar. Sé que es muy difícil, es muy complicado, pero yo creo que es ahí donde tenemos que intentar hacer el esfuerzo para evitarlo. Y las propias empresas tienen que hacer ese esfuerzo. Ellas tienen que poner esos filtros, esos cortafuegos y preocuparse de que la gente que entra a jugar en sus casas de apuestas no sean menores. Esto, lógicamente, tiene que ir con una vigilancia de la Administración para ver que las empresas, pues, se toman en serio esto y evitan que los menores puedan entrar. Y, por supuesto, aquellas que no se lo tomen en serio, aquellas que prefieran correr el riesgo de que haya menores jugando y haciendo ilegalidades, porque esto es una legalidad, pues, esas empresas tienen que ser sancionadas fuertemente, de manera que sea muy peligroso y que no salga a cuenta, permitir que haya menores jugando online. Por lo tanto, mientras tanto, mientras no podemos tecnológicamente crear estas medidas, que tenemos que ir a implementarlas, nosotros apoyamos absolutamente lo que ustedes proponen, porque van en el buen camino, aunque creemos que tenemos que seguir andando, pero con más rotundidad, evitando que, efectivamente, los jóvenes se puedan conectar de la manera que lo hacen ahora con tanta facilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Coronado Romero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Como vamos a apoyar la moción, pues, nos parece interesante. Simplemente voy a intentar añadir algún punto de vista a los que se han añadido aquí. Tal y como está enfocada la moción, nosotros lo que estamos hablando es del problema que tienen los ludópatas. Otra cosa son los problemas que tenga el juego en España, si ganan más, si ganan menos. Yo creo que eso es otra cosa. Pero una de las cosas que tendríamos que ser conscientes, señorías, y alguien lo decía, es que no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Y es difícil ponerle puertas al campo. Me decía nuestro portavoz, esto llegó con el hombre. Cuando dicen que si uno revisa enterramientos antiguos, lo primero que se encuentra son unos poquitos dados allí, al lado del muerto, porque les gustaba jugar, nos gusta jugar. Tampoco… Sí que es verdad que estamos hablando de un problema relevante para el que lo padece, pero tampoco hay… Dentro de toda la gente que juega, solo unos poquitos se enganchan y son los que se transforman en ludópatas y tienen verdaderos problemas. Una de las cosas que deberíamos de repensar todos como sociedad, puesto que sabemos que la gente va a jugar, es determinado tipo de comportamientos. No hace mucho, y seguro que también lo habrán leído, pues cuando uno dejaba a sus hijos y a sus hijas en su casa, porque la familia se tenía que ir, se contrataba una canguro o un canguro, un chico o una chica, que era la que se encargaba de jugar con los críos. Después del canguro, este físico se pasó al canguro de la PlayStation. Ya no hace falta el chico o la chica, ya le damos una play y que jueguen, que se detienen. Y ahora ya hemos pasado a lo más peligroso de todos. Ahora ya no tenemos ni canguro ni play, ahora ya directamente a internet. Y además directamente a internet y sin nada que lo controle, porque como muy bien se ha explicado aquí, cualquiera puede acceder a los juegos…, en fin, con un mínimo de…, el que lo intenta lo consigue. Por lo tanto, yo creo que, como se decía también aquí, tenemos que revisar los comportamientos de la sociedad, seguramente tendremos que revisar también por determinado tipo de programas educativos, en fin, que yo creo que efectivamente hay mucho por hacer y estamos haciendo poco, aunque yo creo que en determinadas situaciones se hace lo que se puede. Y es cierto, el principal problema obedece, que existe con los rudópatas, obedece a la propia naturaleza humana. Los seres humanos lo que queremos son las cosas aquí y ahora, y lo que queremos es automáticamente tener el premio. Por eso las tragaperras son lo que primero te enganchan, porque echas los cinco duros o el euro, lo que eches. Confieso que nunca has jugado a las tragaperras, pero yo sé que se echa y al final tiras y te sale el dinero. Y, bueno, pues yo creo que luchar contra eso es algo que deben de hacer las Administraciones. No podemos abandonar a las personas que tienen problemas porque desestructuran las familias y, además, generan grandes conflictos en su entorno. Se hace algo, algo se hace desde las Administraciones. Ya saben ustedes que la Administración estatal tiene una serie de competencias y que la Administración autonómica tiene otra serie de competencias. En la comunidad autónoma, pues, se han establecido medidas y normativas, entendemos que claras y relacionadas con el tema del juego. Pues está prohibida para los menores de edad. Hay un registro donde se inscribe la información necesaria para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a que se les prohíba la participación en las actividades de juego. Hay establecido un régimen de publicidad, donde teóricamente no se puede hacer publicidad y se pueden poner en marcha medidas de prevención. Se está intentando regular las apuestas deportivas. Y, bueno, existe, como usted decía, a nivel nacional, que era lo que ponía en el punto 4, una estrategia nacional de juego responsable, que se puede hacer un seguimiento a través de una página web que se tiene. Y ya voy a terminar diciendo cómo lo enfocamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Nosotros lo enfocamos, el tema de su moción, señora Piñero, en el sentido de que se habla de personas enfermas, a las que ahora mismo se les está dando tratamiento desde los centros de adicciones que hay en las nueve áreas de salud. Yo creo que el tratamiento en sí sí que lo están recibiendo. Y, de todas maneras, existe en la actualidad en marcha un borrador de un nuevo plan de adicciones para el año 2017, en el que se recoge en la actuación número 4 la elaboración de una estrategia regional para el abordaje de la ludopatía, prestando especial atención a las nuevas adicciones sin sustancia en la población juvenil. Y a mí me gustaría que se añadieran a esta estrategia, desde luego, que se pusiese en todo caso siempre la perspectiva de género, porque me parece que es totalmente necesaria. Así que vamos a atender a nuestros ludópatas, vamos a participar todos en el diseño de este nuevo plan estratégico para atender a las ludopatías y vamos a procurar que la gente sea lo más feliz posible, utilizando el juego de manera responsable, que es algo que hacemos desde todas las Administraciones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Coronado. Turno final para la presentación del texto de la moción para la proponente, señora López Piñero. Gracias, presidenta. Bueno, gracias, señorías, por el buen debate. Yo no esperaba menos de una iniciativa como esta, porque son temas que aquí no se han debatido en profundidad. Creo que había que empezar y que había que poner los puntos sobre la IE con algo que mucha gente puede pensar que es algo banal, que se da en poca gente. Algunos de los datos que he dado son porcentajes bajos, pero, como todo, si no se actúa desde el principio, al final llegará a ser un problema mayor. Bueno, comentar alguna cuestión más de las intervenciones que han hecho el resto de grupos políticos y algo que está en el debate y que implica una de las propuestas que va en la moción, que es el tema de la regulación de la publicidad en el caso de los juegos online. Con respecto al uso de la tecnología que apuntaba Ciudadanos, la Federación Española de Jugadores Rehabilitados plantea que, pues igual que, por ejemplo, en la máquina de tabaco ahora no puede cualquiera ir, meter la moneda y sacar el paquete de tabaco, sino que tiene que darle al aparatito para que pueda funcionar. Y se entiende que no, obviamente, como dice la ley, no se le puede dar a un joven que vaya a comprar tabaco menor de 16 años. ¿Por qué no se hace un sistema parecido con las máquinas traga perla, que es el primer acceso? Y yo no sé ustedes, pero yo he visto a las 5 de la mañana en algún área de servicio a menores de edad enganchados a esa hora a una máquina traga perla. La realidad es que se puede hacer. Las empresas de tecnología dicen que se puede hacer. Y me preocupa que haya otros intereses, que apuntaba la señora Navarro detrás, de que este tipo de cosas no se hagan y no se regulen en condiciones en nuestro país. En cuanto a la publicidad, podríamos empezar con lo más esencial, que es la regulación de los horarios. Y, por ejemplo, del caso que yo exponía, que no haya esa publicidad tan gratuita, dando vales de 5 euros para una casa de puestas, a niños que han ido a ver un partido de fútbol y que son menores de edad, por ejemplo. En el tema de la publicidad, la Comisión Nacional del Mercado y el Comercio ha publicado un informe sobre las comunicaciones comerciales, porque ahora mismo está ese debate y esa regulación de modificación de la ley en términos de la publicidad, para que la publicidad en este sentido cambie. Alertan de que se prohíba que la publicidad sugiera que el juego puede ser una solución o una alternativa a los problemas personales, a los problemas financieros, a los problemas educativos de soledad o de depresión. Alertan también de que podemos causar perjuicios a los menores, permitiendo anuncios de apuestas durante acontecimientos deportivos, porque al final lo asociarán a algo tan importante como practicar deporte y con todo lo que conlleva, pues también está el jugar a este tipo de apuestas. Y, por supuesto, la de no poder usar imágenes o la voz de menores en anuncios de juegos y de sorteos, así como de la aparición de personajes famosos, de personajes de relevancia y públicos, que tengan un atractivo especial para el público infantil, para el público juvenil. Está claro que algo se está haciendo, señor Coronado. Yo no lo he dicho en mi intervención, que no se esté haciendo nada, pero se ha hecho poco. Se ha hecho poco porque la estrategia de juegos responsables, más allá de un logo que no sale, incluso en todos los anuncios de este tipo de… Que, por ejemplo, si tú este tipo de anuncios lo ves en televisión, quizás si veas en la advertencia de juegos responsables, pero si lo ves en internet, que es donde acceden los menores y los jóvenes, pues no está, no está. Por tanto, yo decía que se ha hecho poco. Y, bueno, me preocupa también que la Dirección General de Ordenación del Juego niegue que el juego online sea peligroso o que exista un problema que va encrechendo con el juego online en jóvenes. Yo espero que a través de las asociaciones, especialmente que trabajan con jóvenes o con ludópatas, con personas que tienen ya una patología o que empiezan en este mundo, que las federaciones, que, en definitiva, quien esté preocupado por este tema haga esa presión a las Administraciones, que se determine de desarrollar y de poner el dinero necesario para prevenir y para curar a quien haya caído en esta red, porque, lamentablemente, es una adicción tan reconocida como tal, pero no se trata igual que a un adicto al tabaco, al alcohol o a la droga, ¿no? Yo ayer hacía memoria y, cuando tuve la oportunidad de ser concejala de Políticas de Juventud en mi ayuntamiento, en Ciutí, allá por el 2009, una de las prioridades que puse y las primeras cosas que hice fue cursos de sensibilización y charlas informativas en los centros escolares y en el instituto para la prevención del consumo de drogas, de alcohol, de tabaco. Efectivamente, en aquel momento no estaba esto latente, pero ahora sí, incorporemoslo. Es lo que ha hecho Proyecto Hombre con algunos ayuntamientos. No sé si recuerdo que las torres es uno de ellos, cosa que se agradece, pero tenemos que llegar a más sitios y hacer mucho más para que se equipare en todas las condiciones, sobre todo económicas, a los otros tipos de adicciones. Muchas gracias por el apoyo. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. ¿Votos a favor? La moción queda aprobada por unanimidad. Bien, pues hemos sustanciado el contenido previsto para esta mañana y sí deseo informarles de que el presidente del Consejo de Gobierno no puede esta tarde comparecer para las preguntas que se les iba a formular y, por tanto, quedan aplazadas las cuatro preguntas orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. Pues suspendemos la sesión. Gracias.